Yo Moran Hey Dayana Hey Dayana Hey Hey Kondako meñakana Mudurigo ande aroka ni en timbo Hey ochubano de vengueti galponji Guidi ambecha titena Eremeto agokuiga Nicaraco era a boca que emberé Adie mojiene waku Na waka woko njeniwe wako Onge nyenda dhimo Olera ningogo shoke liya Onge nyenda dhimo Bespuku netogo chatinawe Onge nyenda dhimo Anda twitter nengo kolipura hey Kondiziwe mafisi tokora Uwatole zonjome na yote Ile teki anjeni Ante orangela na matu endane Onge nyenda dhimo 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 Onge nyenda dhimo